Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado, me tomas, me dejas, me estribes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como... ¡Fierro de lobe! ¡Añadote! ¡Añadote! ¡Vin a paz y de poder! 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 ¡Vin a paz y de poder!